Una rama de hoja blanca, el pueblo de libertad Llueve en la plaza y la lluvia anunciará Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad Que en este día de mayo el sueño se haga verdad Que en este día de mayo el sueño se haga verdad Ay, entre la lluvia viva su oscuridad Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar Vino lejos y se lanzó a volar Aquella paloma blanca buscando su libertad Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar Aquella paloma blanca buscando su libertad Patria nacida, tierra argentina, soñamos tu libertad Que en este día de mayo el sueño se haga verdad Que en este día de mayo el sueño se haga verdad De como ningún comer la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá Que en este día de mayo la patria ya nacerá